¿Por dónde está pasando en este momento el eje de la campaña en cuanto a propuesta, en cuanto a lo que los vecinos, la gente cuando se le acerca le pide? Mira, fundamentalmente nosotros estamos convencidos de que la ciudad de Buenos Aires puede estar muchísimo mejor de lo que está si logramos que todos esos temas que vinculan a la ciudad con la nación y que el gobierno nacional no ha querido trabajar con nosotros, finalmente los podamos destrabar. Entonces vamos a mostrar cada vez que podamos todas esas cuestiones que los vecinos saben que son muy preocupantes para ellos, como las de la seguridad, las del transporte, las de los terrenos de la nación que no nos entregan para poder hacer cosas para la ciudad, el financiamiento de organismos internacionales para obras de infraestructura en escuelas y hospitales, todas las cosas que se nos traban a nivel nacional para que desde el Congreso, que es donde se trabaron, las podamos ir a destrabar y ese es el trabajo, fundamentalmente mostrarle a los vecinos que hay otro lugar más para ir a dar pelea. ¿Cómo está habiendo la campaña hasta el momento en cuanto a la relación con los demás candidatos? Bien, gracias a Dios hasta ahora la cosa viene bien, ojalá que podamos todos mostrar nuestras propuestas, nuestras ideas, los principios en los que nos basamos para trabajar y para seguir apostando al cambio que hay que hacer en la Argentina y también que la gente vea no solo las diferencias entre nosotros, sino posibles coincidencias, cosas que lo puedan entusiasmar al vecino en términos de saber que hay candidatos que tienen cosas en común y que pueden sacar cosas adelante. Gracias.